¿Conoces la elasticidad de tu cabello? ¿Sabías que es importante para saber la salud capilar y qué productos puedes usar? Si quieres saber qué elasticidad tienes, te invito a que te quedes. Comencemos. Para comenzar debemos saber qué es la elasticidad y es la capacidad que tiene el cabello de estirarse y volver a su longitud original. Un cabello saludable tiene buena elasticidad y puede estirarse sin romperse. Por otro lado, un cabello dañado tiene menos elasticidad y se rompe fácilmente. Por consiguiente, es importante que sepamos qué elasticidad tenemos para conocer qué tan equilibrado está en cuanto a las proteínas y la hidratación. Si le falta alguno o le sobra el otro o está completamente equilibrado. Para hacer el test y que ustedes sepan qué elasticidad tienen, es bastante fácil. Necesitan tomar unas 6 u 8 hebras de cabello. Tiene que estar completamente húmedo. Lo pueden hacer después de que salgan de la ducha. Lo van a enrollar entre sus dedos y van a comenzar a estirarlo. Si notan que se estira un 30% y vuelve a su posición original, es porque tienen un cabello con elasticidad normal. Está completamente equilibrado. Si al estirar su cabello notan que se estira demasiado y no vuelve a su posición original, es un cabello que tiene una sobre hidratación, así que necesita que le des proteína. Por otro lado, si al estirar tu cabello se rompe, es un cabello que necesita hidratación porque tiene un exceso de proteínas. Después de conocer esto, te quiero dar unas recomendaciones para cada elasticidad. Si tienes una elasticidad normal, tu cabello está equilibrado. Necesitas mantener esa elasticidad. Así que te sugiero que uses algunos productos con proteínas y otros sin proteínas. Un ejemplo, puedes usar lo que son los tratamientos y el shampoo con proteínas y lo que es el acondicionador y la crema de peinar sin proteína. Si tu cabello tiene una alta elasticidad, como lo dijimos anteriormente, que se estira demasiado y no vuelve a su posición original, necesitas que le des proteínas para que el cabello vuelva a tener esa estructura y ese rebote. En este caso, puedes usar un tratamiento alto en proteínas o también los llamados repolarizadores, que le van a ayudar a tu cabello a que se vea más estructurado y con forma. Si tu cabello tiene baja elasticidad porque se rompe fácilmente, necesitas que lo hidrates. Entonces, puedes usar tratamientos que tengan una hidratación intensiva para devolverle vida al cabello y que no se vea rígido y opaco y al contrario, se vea mucho más elástico. Y ahora te quiero mostrar algunos productos con proteínas y sin proteínas para que te des una idea y puedas escoger. Si no hay ninguno de estos productos en tu país, no te preocupes, ve a los que tú sabes que son para cabello rizado y lee la lista de ingredientes para saber si tiene o no proteínas. Algunos de estos productos es este tratamiento de Ethniker, cascada de proteínas, me ha parecido muy bueno. También está la crema de peinar de mousse de supermercado, la infaltable escala Divino Potau, que es muy famosa. Y por último, este champú de Ethniker sin sulfatos. Productos sin proteínas, está el de Cantú, que es un living. Me encanta cómo deja suave mi cabello. También está el Chimouchor para porosidad baja. Este tratamiento de hidratación intensiva de Latina, que lo quiero probar. Y por último, este de Fruits, de aguacate. Y les voy a dejar esta lista de proteínas para que ustedes puedan ver sus productos y saber cuáles tienen o no proteínas y que a la hora de comprarlos puedan hacer sus compras de forma inteligente para no perder dinero. Así que, tómenle foto. Recuerda que hay otros videos que te pueden ayudar a entender mejor tu cabello, como los videos de porosidad y de densidad que te voy a dejar al final, para que vayas y los veas y complementes esa información y sepas qué productos son los ideales para ti. Si este video te fue de ayuda, te invito a que lo compartas. Puedes suscribirte y unirte al canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Rizos Genuinos. Dios les bendiga. Hasta pronto.